Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo aquí, yo soy Lorena y me encanta compartir recetas con ustedes. Y si ya has estado aquí antes, entonces hola de nuevo. Bienvenidos a la segunda semana del mes de julio, donde estamos dedicándole todo el mes a recetas peruanas. Y el día de hoy vamos a hacer uno de los más clásicos y de los que más me gustan, que es el lomo saltado. El lomo saltado es otro de esos platos que tienen mucha influencia china en la comida peruana, pero tiene esa sazón peruana que la mezcla es simplemente explosiva. Además de hacer lomo saltado, les voy a enseñar cómo hacer las papas fritas más crocantes para poder acompañar su lomo saltado para que sea perfecto. Como siempre, si quieren ver la receta completa, lo único que tienen que hacer es darle click al link de la descripción de este video y eso lo va a llevar al blog donde pueden ver muchas más recetas. También recuerda que si te gustó este video, le puedes dar like y suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía. Yo ahora voy a hacer este lomo saltado, así que si quieres saber cómo se hace, entonces sigue mirando este video. Vamos a empezar con las papas. Las papas yo ya las pelé y las corté y las tengo en agua con bastante sal y esto lo que va a hacer es que las papas empiecen a botar agua por el proceso de ósmosis y se van a quedar un poco más sequitas, que es lo que queremos para la papa frita, porque hace que sea más crocante. Ahora lo que tenemos que hacer es quitarle el agua, secarlo súper bien con papel de cocina y están listas para hacer fritas dos veces. Para la primera fritura entonces vamos a poner el aceite a temperatura baja y vamos a poner las papitas adentro. Queremos ver algunas burbujas, pero que no se vuelva loco. No pongas todas las papas de una en el aceite porque va a hacer que la temperatura baje, así que trata de por lo menos hacerla en dos tandas. Luego las vamos a sacar sobre papel toalla para que ésta pueda absorber el exceso de aceite. Y subimos la temperatura a temperatura media. A esta temperatura las vamos a volver a freír, pero esta vez esperando a que se pongan doradas por fuera y eso va a hacer que sean crocantes por fuera y suavecitas por dentro. Ya están las papas listas y las vamos a poner en una bandeja y en el horno para que se mantengan crocantes y calientes mientras hacemos el lomo saltado. Recuerda que tienes que esperar a que el aceite se enfríe por completo y luego lo vas a poner en una bolsa y botarlo a la basura en lugar de pasarlo por el caño o el lavatorio porque de esa manera contaminamos mucho más el agua. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el lomo saltado que es lo más emocionante que vamos a hacer hoy. Y siempre existe ese mito de que un buen lomo saltado solamente lo puedes comer en un restaurante porque necesitas el fogón y un wok buenísimo, pero ahora yo les voy a demostrar que lo pueden hacer en casa siguiendo algunos tips. Esta es una sartén que compré en un supermercado, que la tengo hace años y vamos a usar el foguito de esta hornilla que es la que siempre uso. Sí ten al máximo tu hornilla, pero de repente si es que sabes que se demora en calentar la puedes prender, irte un par de minutos y luego cuando vuelvas vas a ver que la sartén está empezando a humear y eso significa que ya está caliente. Otra cosa que tienes que tener cuidado es que la carne no la cortes muy pequeña porque si la cortas muy pequeña lo que va a pasar es que tienes más probabilidad de que se recocine la queremos a término medio por el centro y lo otro es que no llenes la sartén de carne porque si pones toda la carne de una, lo que va a pasar es que se va a hervir, la temperatura va a bajar y no se van a llegar a dorar. Entonces paso uno para hacer el lomo saltado, aceite vegetal a temperatura alta y vamos a poner nuestra carne. Recuerda no llenarla, mientras más débil sea tu fuego, la menor cantidad de carne que quieres poner a la vez. Cuando pongas la carne no la muevas mucho porque entonces va a perder la oportunidad de volverse dorada. En este punto le vamos a echar sal y pimienta a la carne. Una vez que esté dorada le echamos la mezcla de soya o sillao y vinagre, así como el pisco, la proporción del vinagre y la soya o sillao es un tercio de vinagre por dos tercios de soya o sillao. Y el vinagre y el pisco cuando se empiezan a evaporar lo que van a convertirse es en azúcar que va a espesar un poquito nuestra salsa y darle más sabor. Para el pisco puedes flambearlo, que es lo que le da un poco de ahumado, pero si te da miedo simplemente dejar que se evapore. Y para flambearlo lo que puedes hacer es usar un fósforo muy largo para prenderlo o simplemente prender un pedazo de papel de cocina que lo hayas formado como un tubito muy largo. Siempre que haces con algún líquido inflamable como el alcohol, no lo eches directo de la botella porque se puede incendiar. Una vez que ya hayas hecho todas las tandas de carne, vamos a pasar al tomate y a la cebolla y repetir el mismo proceso que hicimos con la carne. Al final puedes recalentar todo junto en la sartén para asegurarte de que esté muy caliente. Momento de emplatado entonces. Yo lo voy a poner en esta olla de hierro para que se vea lindo y había estado también en el horno junto con las papitas para que esté calentita y no nos vaya a enfriar el plato. Entonces vamos a poner un poco de arroz blanco, la carne, las papas, todo aquí adentro y lo vamos a decorar con un poco de cebollín o cebolla china simplemente porque odio el culantro o cilantro. Pero si a ti te gusta, entonces lo puedes decorar con eso también. Esta fue mi receta del lomo saltado. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de darle like a este video que en verdad me hace muy 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 feliz. Por favor si hacen esta receta o cualquier otra receta del blog no se olviden de mandarme una foto o tallarme en ellas porque me encanta ver lo que cocino. Además si hay algo dulce o salado que quisieran que les enseñe a hacer pueden dejar un comentario debajo de este video. Estoy subiendo recetas todos los jueves y domingos así que si no te quieres perder de ninguna te recomiendo que te suscribas a mi canal. Es gratis y está a solo un clic de distancia. También me puedes seguir en Instagram, Pinterest y Facebook como Cravings Journal. Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!